Con la participación de dirigentes del Partido de Liberación Nacional se llevó a cabo la actividad en el Salón El Prado en San Isidro de El General, la cual forma parte de la consulta regional que se inició el pasado 10 de octubre en el Congreso Nacional. Esta lo que pretende es replantear el pensamiento liberacionista de cara a los retos de la Costa Rica actual. La jornada de capacitación e información se centra en análisis de seis ejes programáticos y cuyo resultado será mejor a los líderes mediante un documento que nutra y oriente la acción política del modo Liberación. En la misma se contó con la presencia del presidente del Partido José María Figueres, así como el excontralor Alex Solís, quien dirigió la jornada, y el exministro de Seguridad Fernando Berrucal. Es una de las primeras actividades de este Congreso que le hemos encargado la responsabilidad a don Alex Solís, que nos acompañe en todo el país en la organización de estos eventos, porque estamos absolutamente convencidos que una de las responsabilidades de los partidos políticos es volver al estudio, volver al análisis, que permita plantear ideas innovadoras, conceptos creativos, soluciones diferentes a las que hemos visto en el pasado con respecto a los retos que tiene el país. Venimos de una situación difícil como partido político, perdimos las últimas elecciones y un acto de responsabilidad es reflexionar en qué hemos fallado, cuáles han sido nuestras debilidades, cuáles han sido también nuestras fortalezas y en función de ese autoanálisis repensarnos como partido para pensar una nueva Costa Rica, para seguir siendo la principal fuerza motora de desarrollo nacional. Liberación está presente y Liberación va a seguir hacia adelante solo y nada más si nos capacitamos, si reflexionamos, si estudiamos e imaginamos una nueva Costa Rica, qué es lo que queremos construir a través de este Congreso. En este proceso fue incluido el Cantón de Pérez de León por todo lo que representa, además el presidente del partido dijo que la situación que se dio en el pasado a lo interno de la agrupación aquí tiene que quedar en el pasado. Todo eso queda en el pasado, yo lo que creo es que debemos de construir futuro y en eso Liberación Nacional está llamado a ser en este Cantón tan lindo, tan especial, con tanto potencial, un actor importante. No el único, porque en Liberación Nacional queremos convertirnos en esta nueva etapa, en el mejor aliado de los cantones para su desarrollo. Queremos convertirnos en el partido que es partidario de las personas, que las acompaña en sus aspiraciones. Este tipo de jornadas se continuarán realizando. Bueno, arrancamos con una actividad masiva en el Centro de Convenciones, el Pedregal, con 2.300 personas. Hemos estado en San José, ya van 6, 7 actividades. Hoy estamos aquí en Pérez de León, en la tarde vamos a estar en la zona de Los Santos, con tres cantones, y la programación es prácticamente todos los sábados durante un año hasta terminar en octubre del año entrante, 2016, cuando se cumplirían los 65 años de vida al Partido de Liberación Nacional.